¿Qué es ser padres? Nuestro libro El difícil vínculo de padres e hijos está plagado de cosas que sabes y conoces o que quizás hayas olvidado y de otras que quizás te sorprendan. La primera pregunta que nos hacemos en el libro y que queremos ahora compartir es ¿Qué es ser padres? ¿En qué consiste de verdad convertirnos en padres y madres? Nos parece evidente que no alcanza con la biología y no alcanza con el material genético y tampoco con haber anotado a tus hijos en una libreta o darles tu apellido. Debe haber algo más. Quizás ni siquiera alcance con que seamos los que te hemos criado. Hace falta, nos parece, una decisión. Una decisión absolutamente consciente y absolutamente voluntaria de convertirnos en padres y madres. De tomar a esta criaturita que está allí y tomarla a nuestro cargo. Llamamos a esto la decisión de adoptar a nuestros propios hijos. Y esta decisión es tan importante incluida de los hijos biológicos que si no ha sido adoptado por tus propios padres quizás tengas que aceptar que le vuelva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!